bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para que puedas obtener una protección divina y es la hermosa oración a la armadura espiritual para protegerse de los enemigos antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga amado dios de israel esta hora me presento ante ti para alabar y bendecir tu santo nombre pues sólo tú eres digno de recibir la gloria y honra ya que no existe otro dios como tú te agradezco por las bondades que me concedes día a día por el hecho de que aún siendo personas que fallamos tú siempre estás allí para proveernos lo que podemos necesitar gracias pues aún sin merecerlo tú me has escogido y me has amado te agradezco por mi familia y sé que tú siempre estás cuidando de cada uno de ellos quiero pedirte perdón por cualquier ofensa que haya cometido contra ti perdóname si no me he comportado como debo y he tenido acciones egoístas las cuales me han alejado de tu presencia señor jesús quiero pedirte que seas tú cubriéndome con la armadura de la verdad y la justicia con el fin de que así yo esté preparado contra las acechanzas del enemigo síñeme con el cinturón de la sinceridad para que así yo permanezca firme ante aquello que venga a hacerme dudar de que soy tu hijo protégeme con la coraza de un rabés que nada me acuse delante de tu presencia calza mis pies con las sandalias de justicia para que así yo esparza tu palabra a donde quiera que vaya que yo cumpla con el mandato que nos encomendaste al ascender al trono de dios que yo me arme con el escudo de la fe para de esta manera poder defenderme con tu palabra de toda saeta lanzada por el enemigo y de este modo prevalecer en la batalla cubre mi cabeza con el casco de la salvación que yo viva con mi confianza puesta en ti que por más grande que sean las tribulaciones yo tenga la convicción de que tú siempre estarás conmigo que yo use con sabiduría la espada de la salvación para que yo derrote los dardos usados por el mal con tu palabra con el fin de que el diablo no tenga oportunidad de destruirme sé tú guardando a mi familia que ellos también estén preparados ante los ataques que el enemigo lance contra nosotros porque sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar señor que todas aquellas personas que no te conocen lo hagan y así se preparen para tu regreso a buscar tu pueblo porque aunque no sabemos cuándo sucederá tenemos la certeza de que tú pronto volverás gracias mi dios maravilloso pues me has escogido y me has concedido la oportunidad de entregarte a ti mi vida reconozco que sin ti nada tiene sentido sin ti sólo es vanidad de vanidades te agradezco por estar siempre conmigo y llenarme de tus bendiciones gracias por lo que has hecho por mí en el poderoso nombre de tu hijo jesús quien vive y reina por los siglos amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejarás saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenidos relacionados lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom